Cantaremos en su grandeza Cantaremos en su preceza Picharemos al avance delante de él Venir delante del Señor Contemple la hermosura de su santidad Alegrese a los cielos, gocese a la tierra Diga a las naciones que reina nuestro Dios Venir delante del Señor Contemple la hermosura de su santidad Alegrese a los cielos, gocese a la tierra Cantaremos en su grandeza Danzaremos en su presencia Gritaremos al avance delante de él Cantaremos en su grandeza Danzaremos en su presencia Gritaremos al avance delante de él Alegrese a los cielos, gocese a los cielos, gocese a la tierra